Padres que utilizan fórmulas para bebés están ahora entrando en una especie de pánico después de que la empresa Abbott retirara tres de sus marcas del mercado. El O'Care es una de estas tres marcas que Abbott está retirando de las tiendas. También se incluyen Similac y Alimentum, todas las fórmulas en polvo que se fabricaron en la misma planta de Michigan con fechas de caducidad posteriores al 31 de marzo. Funcionarios federales investigan ahora cuatro casos en los que los bebés tuvieron que ser hospitalizados después de consumir la fórmula de Abbott, incluyendo uno que lamentablemente murió. Todos los niños tenían infecciones por cronobacter o salmonella.